¡Hola tíos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de lo que podría ser una nueva serie de Minecraft No sé si sabéis vosotros que yo juego en un servidor que se llama Destronauts Con un montón de youtubers, por ejemplo, Corvus, Deska, Pibi, People, Stratus, Braxter, Manucraft, ¿vale? Y vamos a hacer un recopilatorio... Vaya gallo Vamos a hacer un recopilatorio de los mejores troleos, de los mejores momentos y lo iremos subiendo como en capitulillos Si os mola la idea, apoyadla con un super mega like, suscribíos al canal Y abajo en la descripción tenéis mi canal de Twitch, donde lo jugamos siempre en directo allí Pasaos porque esta noche estaremos dándole un poquito, que estoy haciendo una casa bastante interesante Y guardo algunos secretos, así que no os lo perdáis, apoyad la serie con un like Suscribíos y abajo tenéis mi Twitch, os dejo con los troleos dentro de vídeo Y atención, vamos aquí a... esta es la casa de Pibi ¿Qué creéis que deberíamos hacer? Le ponemos su cabeza ahí, en plan, puedo picar eso, todo eso lo pico, lo quito Y ponemos su cara en plan enorme Atentos porque se viene Me va a explotar el... ya lo tenemos Igual deberían torchear por los lados, ¿no? ¿O qué? Hostia, esto es lo mejor que hemos hecho, tío No me jodas que esta es la casa de Corvus Porque como sea esta la casa de Corvus Lo tengo easy para envolverla, eh Y si no lo es, lo hago igualmente, eh Creo que esta es la casa de Corvus Owner Corvus Pig Vale, 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 vale Vosotros no, no vayáis a decir nada, eh Vosotros no sabéis nada Vamos a coger piedra Si yo pongo un bloque de estos, ¿pone que lo he puesto yo? No Lo que no sé es cuánta piedra exactamente voy a necesitar Hostia, pero tengo un montón, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Se lo meto en plan super al ras? ¿O dejamos un hueco? Vamos a hacer una cosa Voy a poner a dos huecos Y voy a ponerle En plan Uno, dos, aquí Le voy a poner en plan Como si fuera un pantallazo del Windows Como si fuera Voy a buscar Paisaje maíz Que le voy a sacar una foto Voy a sacar una foto Un screenshot de esto Y le voy a poner aquí Como lo que le hemos puesto al pibi Que se crea que realmente es el paisaje Pero va a ser una foto Y cuando salga se encontrará todo esto aquí Todo el follón ¿Lo entendéis, no? Lo que os estoy diciendo Hostia, cuando salga el Corvus Y se vea esto Imagínate hacer Que en plan cebolla No solo con una capa Sino con Con tres capas de De piedra Que pique y nunca salga Y encima con fotos de De los paisajes de alrededor Que se crea que no pasa nada Abra la puerta Y no pueda salir Dos mil años más tarde Perfect, perfect Ahora solo hace falta Poner carteles Hostia, puta Vale, ahora vamos a hacer una cosa ¿Dónde se guardan las screenshots del Minecraft? Hola, people ¿Qué tal? Es aquí Hola, Paul Escúchame, necesito lana para el troleo del siglo Pues que Troleo del siglo Corvus Todo junto a la misma frase Pues Una buena idea O sea, ya lo tengo hecho Pero solo me falta arrebatarlo Le he hecho Le he hecho un sarcófago A la casa de Corvus Dime que no somos dominas ahí No, no, ven Pero es que lo que voy a hacer Va a ser más brutal todavía Ten cuidado aquí Ten cuidado Ten cuidado que hay Un montón de agujeros Y te puedes ir para abajo Ah, vale Le he puesto Le he puesto un cartel aquí De aquí saqué la piedra Para decorarte la casa Y ahora le he aquí Y aquí también Pero dentro Pero yo que sé que es delante Tío Si yo veo solamente un cuadrado aquí gigante Perfecto 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 Así, así, así Así, así 50 es pasarse Le voy a poner 50 por 50 A ver que sale No, si esto se lo hemos puesto nosotros Esto me lo ha hecho Corvus Ojo, el Pibitron está en directo en YouTube Espera, espera ¿Está en directo en YouTube? ¿En serio? Porque quiero ver la reacción que tiene ¡Eh! ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me acabo de conectar No habéis preparado ninguna mierda, ¿no? Hijos de perra Aquí estamos a tope, chaval ¿Hemos hecho una cosa? Sal, sal Vente pa' aquí Vente pa' el pueblo Tú, corre Vale, vale ¿Necesitáis que lleve algo? ¿Un concreto? No, no En principio no ¿Por qué pongo antorchas por doquier? Vale Vale Vale, vale, vale Tu casa me ha... ¡Hijos! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Las fotos que os mando por Whatsapp Vosotros lo veis normal, chavules Fijaos ¡Qué puta maravilla! ¡Ja, ja, ja, ja! Tío, ¿cómo se hace la F2? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que la dejo, como que la dejo Pero... ¡Pero qué?! ¡Ja, ja, ja, ja! Se está pasando... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Que te está moviendo en directo, te te está moviendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno, tío! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Y dice, joder, ¡Qué gráficos más raros tengo! ¡Coño! ¡Wah! Es como lo de la película esa, ¿cómo se llamaba? la de... la que me duele hasta el cuello, loco ostia puta vale, entonces que hacemos pues mira, le quitamos ay! jajajajajaj estáis tontos la habis destrozado todo como te voy a revivir? revive, revive, revive echas agua estoy echando agua pibitrón donde esta Paul? que ha pasao? pues que le han puesto un te han puesto un un horno le han puesto un horno y yo tengo mucha hambre y no tengo comida le han puesto un horno bomba bueno pues ya que estamos vaya liada te la habis liado tío a mi eso no me gusta eh, lo que estáis haciendo no hemos hecho nada pibitrón que me la ha comido yo la mina y yo... me comí una salchipapa no le pongas Stratus porque ya sabe como se llama da igual Stratus me comí la mina me comí una salchipapa me comí una salchipapa ay que cosa tan sabrosa si pero es que me ha desaparecido ha apagado la lava, porque ha apagado la lava el pibi es tontisimo que yo no la he apagado tío, donde estais? como que no la has apagado si yo no hay lava cae en agua, cae en agua llévate tu puta barca de mierda no que no caigo en agua no reírme por favor como se revive? haciendo click le mete bajo el agua porque es que vamos a tener que esperarle igualmente donde estas? es como un señor mayor tu ves la bandera de España pues tira pa allí parate parate me salen muy pequeñas las letras de las cosas tío guay me suena el corazón que flipa me va a dar un ataque al corazón a ver si yo te digo que te pares es que te quedes parado estoy parado gírate sobre ti mismo te estoy girando no no sobre ti mismo te estoy girando sobre ti mismo vale vale bien no no que me matas otra vez con todo lo que me he comio tío joder la a dia buenas amiguitos amantes de vic해야 tío brutal la cara brum solved brutalísima a público da mucho juego pa memes y cosas 10? 10 y luego entras aquí dentro y ves que pones esto una proyección de proyectores mira que tiene liada aroya aquí arriba chaval pero bueno pero que se ha creído esta mujer chaval tiene cañita de azúcar ya la he liado otra vez con el agua quítate el cubo de la mano por favor ostras no se puede entrar en la casa es que lo quito y lo quito y lo quito ahora los cultivos no no tranquilo tranquilo se ha sorbido si ya y los cultivos que espera espera que yo le voy a plantar un nabo no tenéis polvo de hueso tío no tenéis huesos yo si unas moritas buenas oye le ponen le podremos poner una mina en el huerto joder lo que si le puedo poner una mina lo que si podemos poner una mina de cobblestone en el en el tejado en donde mira como crece el árbol mira 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 pero no se la esta es yo espera espera llenale todo de árboles llenale todo de árboles ahí cuando cuando corte hay los juguitos de la venta cuando corte yo tengo yo tengo yo tengo le has puesto toda la casa llenando de árboles gracias esperando mecision ¿se es el minuscetario mas petao? si lo tengo petadisimo vale vaya jajajaja пере que esta muerto estoy lleno de antorchas por ahí espera 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 que tengo mas agua te tengo mas agua hay hay te tengo mas agua Que no, hombre Joder, pero ¿por qué se ca-? Ah, es que he hecho una fuente infinita Espera, espera, espera ¡Eh! ¡Hola, otro rayo pa' ti! Pibi, la estás liando, pibi Que no, que no, que no, que ha sido sin querer Tierra el agua, tiene la lava Bueno, a una mesa de creación lo puedes hacer en tu inventario Espera, adiós Pero la estás liando muy fuerte Ya está, ya está, ya lo arreglo Ayudadme a arreglarlo, tío, que me está castigando Dios En medio Es que lo que estás liando es poca Vamos a dormir, vamos a dormir Que no mola de noche Vale, la tengo, la tengo, la tengo La tengo en una piedra Vale, espérate que pibito se vaya a su casa La risa es de la maldad, eh Vale, ya he cortado el agua, chicos Ya he cortado el agua, ¿vale? Aseguraos de que esté el nabo, eh El nabo, el nabo creo que está Pero dormid, dormid, porfa Yo no duermo, tío Por aquí me dicen que eres un pararrayos Pibi, duerme Pibi, duerme, tío Espera, espera, que ponga esto, tío Que lo tengo que... Jesus, ¿quién va a ser? Vale, ya está Buenos días El nabo sigue estando, el nabo sigue estando, eh Oye, ¿qué hago con las piedras? Espera, espera, espera Espera, que yo también tengo una mina O sea, o se la ponga tú, we Hay que ponerla, hay que ponerla ahí arriba Para que cuando pique eso Vale Ella, ella, yo también tengo una mina piedra, eh Tener en cuenta, tener en cuenta Tengo tres Tengo tres Tengo tres Tengo tres Mira, escuchadme un momento, escuchadme un momento Venid aquí al, al, al este, al Al regadío este, como se llame Te las podéis poner, mira Aquí abajo Pero si tú picas una mina explotan Debajo de esa piedra ¿Debajo de esa piedra? Sí Joder, me agobio de algo en el chaval No, mierda, la he puesto mal Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila Dejala ahí Dejala ahí Sí, porque como la intentes picar, va a repetir Dejala ahí Oye, vamos a recomponerle el huerto, tío Que me está castigando Dios En serio